Un viaje bastante agradable en este helicóptero, tuve la oportunidad de cambiarme ropa dentro de él, así que ya estamos listos para comenzar esta revisión de Miss Cowell Tropic para 1995 y conocer quién nos van a presentar en el mes de marzo en este maravilloso certamen de belleza. Bienvenido, disfrútenlo. Las concursantes saben que este certamen es una buena vitrina para entrar definitivamente al apetecido mundo de la televisión. Ella es Carolina Zúñiga, tiene 18 años, es de Santiago y pronto va a ser periodista. Saludamos a María Eugenia Larraín, tiene 21 años, es de Santiago y estudia arquitectura. Nuestra octava participante, Marlen Olivari, tiene 20 años, es de Viña del Mar y es estudiante de teatro. La lucha por el cetro de Miss Hawaiian Tropic será ardua, tanto como fue la versión anterior, entre Rocío Olivares, Karin Meyer y Marcela Bacareza. Marcela, ¿cómo fue este año para usted? Para mí fue un muy buen año, terminé varias cosas y empecé 8. Terminé lo que fue mi carrera de psicología, soy psicóloga ahora, estoy feliz. Y empecé el trabajo en televisión y ahora voy a seguir, tengo contrato, así que estoy feliz. ¿Cómo lo pasó en Daytona Beach el año pasado? Espectacular, ¿y tú? Bien también. Fuimos todos a trabajar, sí, todos a trabajar. Permiso, Marcelita. Marcela está feliz porque ya firmó contrato con un canal de televisión. ¿Qué irá a pasar con las actuales concursantes? Una de ellas, la pequeña Carola Zúñiga, lamentablemente quedó eliminada. Entre las cinco finalistas luchan combo a combo la estudiante de arquitectura María Eugenia Larraín y la viña marina Marlen Olivari. Hola, ¿cómo estás? Hola, Felipe. Bien. María Eugenia Larraín, ella tiene 21 años, es libra de Santiago y tú estudias arquitectura. María Eugenia, ¿qué te gustaría? ¿Construir edificios, casas, puentes? ¿Qué te gustaría? Me gustaría, yo creo, dedicarme a la parte de decoración. Crear, pero yo creo que la decoración de interiores me gusta más. ¿El diseño tal vez? Sí, el diseño, sí. Me contaron por ahí que tenías mano de monja para la cocina, ¿verdad? ¿Quién dijo eso? Sí, sí, me encanta cocinar, sí. ¿Cuál es tu receta favorita? Me gusta la pastelería, pero receta favorita, no, no tengo ninguna. Me gusta hacer torta, eso me gusta. Te gusta hacer torta. Bueno, le damos un aplauso a María Eugenia. Aquí está la Marlen. ¿Marlen o Marlen? Marlen. Marlen. Marlen, yo sé que tú estás en segundo año de teatro. ¿Qué es lo que te gusta del teatro? Me gusta expresar. Mi profesor, Fernando González, me ha enseñado a expresar muchas cosas que a veces uno tiene guardado dentro y que en el fondo no hay nada más lindo que sentir y amar. Y con el teatro lo he logrado mucho. Mandémosle un abrazo cariñoso a Fernando González, que también fue mi maestro de teatro. Oye, Marlen, ¿tú cocinas también? Sí, me gusta mucho la comida italiana y las verduras. Mira, hoy día a la noche todo el equipo del canal vamos a ir a comer y tú nos vas a cocinar. ¿Qué nos vas a preparar? Yo creo que tomaría las recetas de mi mamá. Las tortillas de verduras son las más ricas. Ok, gracias Marlen. Un aplauso para Marlen y le deseamos mucha suerte también. María Eugenia Larraín mostró todo su desplante. A Marlen, o Marlen, como ella bien nos aclara, la vimos un poco más nerviosa. Pero tranquila Marlen, tus atributos que tanto admiran los hombres hablarán por ti en la gran final. ¡Difícil! ¡Fácil! ¡Difícil! ¡Muy difícil! Segunda Miss Hawaiian Tropic. ¡Atención! ¡María Eugenia Larraín! Genita Larraín hizo todo el esfuerzo, pero solo consiguió el tercer lugar. Conozcamos a continuación la virreina para este año es la señorita Jessica Arcaya. Por lo tanto, Marlen Olivari es nuestra reina Miss Hawaiian Tropic para 1995. ¿Y quién nos va a representar el próximo marzo en Miss Hawaiian Tropic? Marlen Olivari se toma muy en serio su triunfo. Incluso se emociona hasta las lágrimas. Y todos nuestros aplausos. El Miss Hawaiian Tropic ya es pasado. ¿Les servirá este concurso para incursionar en la televisión? Solo el tiempo lo dirá.